mismo en la lengua grega para expresar lo que es Dios Dios es en todo hermano Dios es más que todo amén tenemos un curso de bendición ahora y la semana estamos hablando aquí y está con una bendición antes de yo empezar a ministrar la palabra yo quiero contar una cosa que yo me interesa esta semana fue morir en Francia fue un domingo aquí está mi compañera las buenas buenas siempre está mi compañera aquí mi hija también mi hija no puede venir que las veces que venía aquí yo ella no puede venir pero gracias a Dios podemos estar con nosotros amén Dios es preparado yo estivemos ahí en Francia un tiempo atrás luego cuando yo empecé que me llamaron para predicar en la iglesia en la iglesia vida y luz pero también en la iglesia y llegamos ahí y fuimos a predicar y predicamos y volvemos otra vez y cuando volvemos la segunda vez fuimos visitando un hombre que había pasado las manos de ocho médicos y tenía cáncer y los médicos tenían miedo y había pasado por los médicos ahí en Francia y nadie tenía solución y estaba con todos tres fue yo y el chato un pastor un pastor que estaba concordando con nosotros que ahora está en Fladefia amén y fuimos a ir a trabajar por el hombre y estuvimos orando orando con él por una medición pasó la oración nosotros venimos a España y yo no volví más a preguntar de ellos ni nada oramos y terminamos y cuando llegué ahora fuimos a hacer una oración en la misma casa y yo vi que vi el hombre y la mujer la doy en la casa dijo pastor no te acuerdas que viniste aquí primero yo estaba en la iglesia y de vez de la iglesia tú miraste a mí y dijiste no te preocupa que Dios está haciendo un milagro creída en el Señor solamente y con ella se me gasta oraste por mi marido aquí junto con el pastor y los médicos me llamaron y dijeron yo tengo una noticia para darte no hay más cáncer y entonces desapareció desapareció el cáncer una hermana dijo muy lista dijo dame los papeles las pruebas que hizo todos los exames las placas que tenía con cáncer y las otras sin cáncer me cuidaba de todo y me dijo no eso te queda aquí pero te voy a dar un papel diciendo que tu marido tenía cáncer le contando la enfermedad y diciendo y diciendo que no sabemos cómo pero está sanado este es el monesta parte no sabiendo cómo yo lo entiendo el amante de nuestro Dios y ella predicó habló para él que fue en la iglesia que un pastor hoy y salvó su marido pero el médico no yo no creí en eso algo ha pasado pero yo no creí en Dios pero te digo una cosa hermano él no cree en Dios y la bendición de él está siendo sujetada pero nosotros creemos en nuestro Dios por eso está aquí por eso sigue haciendo mi lado por eso sigue enseñando su poder y su gracia servimos a un Dios vivo que vive para siempre así amén no estaba escuchando bien no amén pero sabe lo que pasa hermanos tenemos que creer tenemos que confiar en nuestro Dios tenemos que apostar nuestra confianza en Él el mismo Dios que salvó en el pasado sin salvó hasta hoy el Dios de esta iglesia sigue viviendo hermano no está morto no está en la cruz Él vive y está en medio de nosotros esta noche amén pero tú tienes que creer amén escúchame el culto no es bueno si ven el cantante si ven el predicador si ven el pastor no el culto es bueno cuando tú adoras a Dios amén cuando tú abre tu corazón para adorar a tu Dios cuando tú abre tu alma para servir a tu Dios a tu Señor aleluya hermanos yo yo te digo de verdad ese tiempo que tengo yo estar en España te digo al principio yo no quería estar aquí no tenía ganas ninguna de vivir en España yo mi mujer sabe yo iba a Estados Unidos en España nada yo nunca sabe de España yo quería ir a América a Estados Unidos tenía muchos pastores muchos amigos míos ahí ven embora ven para acá ven embora con una expresión portugués pero ven para acá ven para acá te quedan con nosotros aquí venos a ayudar y digo Señor voy a aprender inglés fíjate yo hablando inglés qué bendición yo voy a aprender inglés yo voy será una bendición será una bendición me voy a Estados Unidos la primera vez que fui sacralizado tuve que ir a nuestro lado la segunda vez me negaron el visado y el Señor me dijo vete a España y me dijo Señor que voy a seguir en España yo no quiero saber España mira siempre en plena Europa yo me voy a Portugal pero España no voy solo que pasó hermano estoy en España aunque tú no quieras la voluntad de Dios de decir que se cumplir tu favor aunque tú luches contra tiene que cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida te digo una cosa no luchas obedeces es más fácil así tú no sufres obedeces solamente no luchas serio es así me voy a hacer Señor si tengo que me callar me voy a callar lo voy a hacer lo voy a hacer la voluntad de Dios lo haré es mejor hermano es mejor así es mejor de esta forma yo yo estaba hablando con con el Señor esos días y paré para ver donde yo nací y donde el Señor me ha mostrado yo digo así Señor yo podría hoy no estás en el Señor yo podría te he seguido con mi Padre en medio en medio de brujerío pero no estamos aquí sin el Señor yo paro y pienso y veo y veo como Dios como Dios hace yo no conocí al Señor yo conocí al Señor yo tenía 13 años desde los 15 años que yo predico la palabra gloria a Dios yo hoy tengo 30 años hace 15 años que predico la palabra del Señor gloria a Dios desde los 15 años yo predico la palabra de Dios y yo tengo visto hermano el Señor hace muchas cosas tengo visto el Señor hace muchas maravillas desde de un autobús las personas se están ardiendo autobús como la gente en la calle y empezar a llorar y confesar a Jesús como salvador yo salí de una vigilia a las 4 de la mañana un día y me llegó un chico miró hacia mí y me quedó mirando me quedó mirando me dijo venme aquí y él se acerca y me dijo ¿qué quieres? le dijo yo quiero la luz que tú tienes yo quiero esta luz que está en tu vida hay algo que me llama la atención y yo quiero de vuelta yo no escude yo quiero de vuelta y yo estoy apartado del Señor tú eres desviado ¿no? estás afastado él dijo sí pero yo quiero reconciliar y pasaron gente en la calle para ir a trabajar él se pone rodilla hace la oración y confesión oramos por él y sabe lo que hace eso es lo que pasa el Señor le da las línguas ahí en medio de la calle toda la gente él empezó a hablar en línguas y él empezó a hablar en línguas empezó a hablar en línguas y después llorando 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 para llorar un momento dijo mira mi mamá conduce un culto ahí en la iglesia de oración mi papá mi papá mi papá es pastor yo voy yo voy a abrazar a ellos y no voy a decir para ellos que esto es pasado aparte del Señor pues de mamá papá la paz del Señor yo sigo a los mismos Dios que vosotros hermanos yo tengo visto el Señor en todo el tiempo que tengo que predicar la palabra yo tengo visto el Señor hacer muchas obras tanto en España tanto en Portugal tanto en Inglaterra tanto en Suiza tanto en Italia tanto en Brasil por muchas partes de Brasil que viajé yo llegó un momento hermanos yo llegué en las tendas porque yo vendía ropa de novia yo pasaba por las puertas y cuando yo entré en la puerta la dueña se le mandó para recibir a mí que se le mandó